No soy de aquí ni soy de allá Vengo a gozar juntito al mar Ni vengo aquí ni vengo acá Pero no soy de Sinaloa Sinaloa, hemos venido muy lejos Sinaloa, para sentir otros besos Sinaloa, hemos venido muy lejos Sinaloa, para sentir otros besos El mar salpija tus playas Por eso ahora recuérdalas A todos los veraniantes Del estado de Sinaloa El mar salpija tus playas Por eso ahora recuérdalas A todos los veraniantes Del estado de Sinaloa No soy de aquí ni soy de allá Vengo a gozar juntito al mar Ni vengo aquí ni vengo acá Pero no soy de Sinaloa Sinaloa, hemos venido muy lejos Sinaloa, para sentir otros besos Sinaloa, desde Chihuahua venimos Sinaloa, para remojarnos un rato El mar salpija tus playas Por eso ahora recuérdalas A todos los veraniantes A todos los veraniantes Del estado de Sinaloa El mar salpija tus playas Por eso ahora recuérdalas A todos los veraniantes Del estado de Sinaloa Jaloa, por eso ahora recuérdalas Por eso ahora recuérdalas Jaloa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí lo sigo esperando. Si me hubieras aceptado, no anduvieras tropezando. Conmigo tuvieras todo lo que ahorita estás deseando. Si me hubieras aceptado, no anduvieras en la calle. No anduvieras tropezando, dándole lastima a nadie. Pido permiso esta vez para cantar un corrido. En el penal de Chihuahua, esto es lo que ha sucedido. El túnel ya estaba listo en la penitenciaría. Algunos ya lo habían visto. De nombre Jesús González, era el oficial de guardia. También Luciano Martínez, el jefe de vigilancia. No se apure, comandante. Les encontramos el túnel. Ahora de aquí en adelante, revisaremos los lunes. Para Rodolfo Valdés. Para Rodolfo Valdés, aquello no era un fracaso. Pensaba irse también, sin estorbos a su paso. Cuando pasaron la lista, Álvaro grita presente. Ya para en esos momentos, Rodolfo se hallaba ausente. Álvaro fue contratado, por años sin condiciones. Te quedarás encerrado y con quinientos millones. Te quedarás encerrado y con quinientos millones. cuau que querían a ganar. Pero el dinero cobrado, no se lo van a quitar. Lleven gilgueros mi canto, con rumba hacia Culiacán Rodolfo te andan buscando, no te vayan a encontrar No te vayan a encontrar Aquí en mi corazón yo mando, y tú pones tus condiciones Esclavo soy de tus amores, mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas, que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones, me vuelvo loco por tu amor Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus carencias Pues tú serás la mera dueña, la reina de este corazón Aquí en mi corazón yo mando Y tú pones tus condiciones, esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas lindas, que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones, me vuelvo loco por tu amor Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus carencias Pues tú serás la mera dueña, la reina de este corazón Música 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 Ya ves que no es tan fácil dejarme de querer Ya ves, te equivocaste con ese nuevo amor Música Recuerdas que te dije, que ibas a volver Música Música Ya ves que te perdonó, ya ves que te perdonó Ya ves que te perdonó, de todo corazón Música A ver si ahora comprendes, lo que mal es mi amor Música Estoy por ayudarte, estoy por ayudarte, y no por compasión Y aún te quiero mucho, y no guardo rencón Música Cuando escuches mi canción, recuerda que te lo dije, que regresarías algún día Música Ya ves que te perdonó, de todo corazón Música A ver si ahora comprendes, lo que mal es mi amor Música Estoy por ayudarte, y no por compasión Música Y aún te quiero mucho, y no guardo rencón Música 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 Música